El Club de Leones Renacimiento de Playa del Carmen realiza en estos momentos una campaña de salud auditiva en sus instalaciones de calle 4 entre 25 y 30, dentro de la segunda jornada anual que promueve este club social y de ayuda a la comunidad, explicó la presidenta Olga Alicia Blanco García. En esta ocasión, como en otras muchas, siempre es ayuda a la comunidad y en esta ocasión nos trae el programa de salud auditiva, todos los problemas que conlleven el oído. Para ello, nos acompañan un grupo de audiólogos, en este momento nos acompaña el audiólogo Heriberto, que ellos vienen desde la Ciudad de México y Tuxila Gutiérrez, que nos están acompañando. El programa inicia el día de hoy, vamos a estar dos días con este programa. El médico audiólogo Heriberto Arriaga detalló de la enorme necesidad de checar la audición en las familias de la comunidad, lo que permitirá saber también si existe la necesidad de utilizar aparatos auditivos. Principalmente es para detectar todos los problemas de audición. ¿En qué consiste? Tenemos que hacer una revisión de oído, nariz, garganta. Si nuestro oído está bien, vamos a hacerles un estudio a la gente. Este estudio es para checar qué tanto ha dejado de escuchar. Si la persona detectamos que tiene un problema de audición, le decimos cuál es su diagnóstico, qué tipo de pérdida auditiva tiene y sobre todo recomendarle un auxiliar auditivo. Hoy en día, desafortunadamente, las pérdidas auditivas no se resuelven con medicamento, sino que es necesaria la prótesis auditiva. Con imágenes de J.D. La Rosa para Notivision, Lourdes Mata.